¡Suscríbete al canal! Con ocho empiezo. ¡Hola! Vamos a hablar rapidito, mi gente, del programa. Hoy no se pueden perder ese programa porque va a estar como bomba. ¿Qué pasará entre Vanessa y su flechado César? La respuesta es no, no van a continuar porque se les vio en la cara lo que sucedió. ¿Qué va a pasar con Nabil y Keila? Quizás continúen. ¿Qué va a pasar con el profesor y la muchacha llamada Elisa? Tampoco va a suceder. Es un no. Hay muchas cosas que van a pasar en el programa. Así que estén pendientes. Vamos a ver, vamos a ver si se ponen estas personas. Gracias. 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 Saludos. Hoy me voy a conectar un poquito temprano. Voy a estar media hora nada más porque ahí me viene un programa que quiero ver. Y es para hablarles rápido. Lo de Vanessa... Es que la gente me pregunta en privado. ¿Qué pasará con Vanessa y con César? Lamentablemente va a ser un que no, que no. ¿Por qué? Si se le vio en la cara a ella cuando no quería conocerlo. Parece que ese no era el tipo de hombre que ya estaba buscando. De Darío no sé qué decir hasta que no vea otra foto. De ellos no puedo pensar si de verdad estarán juntos. Ahora mismo se tiraron esas fotos. Saludos. Se tiraron esas fotos únicamente para confundirnos, vamos a ponerlo así. O sea, esa es la realidad. Nos quieren confundir. Pero la verdad entre ellos no ha pasado todavía. ¿Qué significa? Que no se sabe si de verdad estarán juntos o no. Ah, mira qué bien. Hola, Sue. Noris y Raúl. Bueno. Ellos fueron flechados, sí. Eso es lo que va a pasar, mi gente. Así que, lamentablemente, eso es lo que va a pasar. Milagro, entró el sol. Vamos a quitar esto, a ver. Ah, mira, como quieras, tengo que ponerle luz. Hola, flaca. Así que, mi gente, pueden preguntar. Pregunten, vamos. ¿Qué sucederá hoy? Algo sencillo y rápido. Lo de Vanessa y César, lamentablemente, será un no. Lo de Nabil y Keila, que no se vieron ayer, porque no pude ver nada, ayer no pasó nada. Quizás continúen. Si siguen con sus besitos y sus cosas amorosas, continúan. Eso es un sí. Lo de... Lo de... Es que tengo el sol casi en la cara. Si apago la... El filtro que tengo, se va. Oh, qué mal. Habrá hecho algo mal que te bloquearon. Me parece que la gente, cuando entran y dan un comentario fuera de lugar, a lo mejor la gente lo lee y te bloquean. Sí, puede pasar. Ok, les digo algo rapidito. Vuelvo y repito que lo de Vanessa y lo de César va a ser que no. Lo de Nabil y Keila, si llegan a salir, es un sí. Entonces, está continuando porque su amor sigue en aumento. Lo de Ronnie y Jesús puede continuar, pero ahí tiene que haber como que un pequeño fallo. No sé por qué parte sea de los dos, pero es un fallo. Porque no he visto nada de ella con Jesús, así que no sé qué les puedo comentar. Pero Ronnie va hoy para el programa con Jesús para dar otra decisión. ¿Qué significa? Que puede ser un que sí o, lamentablemente, un que no. ¿Quién más? A ver quién más estuvo ahí. ¿De que le lleguen flechados a otra persona? Puede ser que José tenga otra flechada. Bueno, no sé qué decirle, mi gente. Lamentablemente, esa página ha tenido muchos problemas con muchos flechados y participantes. ¿Qué significa que lo que tienen que hacer es ignorarlos? O, si ustedes creen que hable mal de ustedes, pues, hay gente que han demandado. Pero si ustedes creen que lastiman, ignoren la página. Porque ellos me siguen a mí. Y he visto su página, sí. Hay muchos comentarios fuera de lugar, demasiado fuertes hacia los participantes del programa. Por eso es que ellos mismos ni tan siquiera le siguen. Sí. Lamentablemente. Así que, ya, mi gente, les he contado bastante. Ah, saludos. Lamentablemente, no me voy a poder conectar a la CO7. Porque, lamentablemente, la conexión se fue completa. Milagro que estoy aquí y no se ha ido. Milagro. Porque es por el celular que estoy. Porque la cajita está allá. Nomás tranquila. Esperando a que le llegue su turno. Saludos, Gloria. Lamentablemente, eso es lo que va a pasar. Sí, mucha gente me está preguntando también, en los privados, que por qué Vanessa actuó de esa forma, como que diciendo, lamentablemente, ella no quería ser flechado. Ella está buscando a alguien como, pues, vamos a ponerlo así. Como un Quique o un Armando. Algo así le gusta a ella. Poderoso, potente. Pero, una persona que, contra, voy a ser sincera. César es guapísimo. Pero, nadie puede mandar en el corazón de una persona. Si a ella no le gustó y la gente la obligó. Ella dijo que sí, pero pues, nada. Se lo digo de su cara, mi gente. La respuesta es no, hoy. Hoy no va a querer estar con él. Y ustedes verán. Ahora, como rápido le dijeron al muchacho, al llamado César, que se parecía a Clark Kent, no sé, el tipo ese de Superman, que lamentablemente falleció, pero eso fue un primer momento. El segundo de Superman, no sé cómo se llama, pero el que hizo el episodio o el personaje de Superman, que lamentablemente falleció, él se parece a él. Qué bello, ¿verdad? Qué bello. Esperemos que se quede en el palco. Debería tener una oportunidad como todos los demás. Ahora, que la fama no se le pegue. Que él diga, busco el amor y me voy. A lo mejor se queda César en el palco. Claro que sí. Porque solamente le dijeron que se parece a un personaje de película. Si no, no se hubiera quedado en el palco. Exactamente, Elsa. Exactamente. El público obligó a la pobre Vanessa que dijera que sí. Pero ustedes le vieron la cara que dijo, bueno, pues, está bien, sí. Así no se hacen. Si tú no quieres a la persona, si no sientes la conexión, que siempre digo yo que la conexión es que, pues, no te gusta porque el físico no te atrajo para nada. Bueno, yo voy a ser sincera. A mí me atrajo ese muchacho. Es guapísimo. Es que yo ni siquiera le tomé en cuenta que era él. ¿En qué trabajaba? A mí no me importó nada de eso. A mí me importó que se veía a una persona humilde, guapísimo. No tenía tatuaje, no bebe, no fuma, no hace nada. Pero hay cosas que a la gente le gustan y no se puede opinar. Y entonces esa persona que te gusta te trata a lo patada, a lo mal. Pero si a ti te gusta, acepta las consecuencias. Eso es lo que va a pasar. Lamentablemente. Fue Mr. Perú. ¡Ay, verdad! Ok, el que se parece a Superman es de Perú. Él es peruano, sí. Tengo que ver bien de dónde es él. O sea, en qué trabaja, lo que sea. Porque se ve guapísimo el muchacho. Es bien simpático. Claro que sí. Pero vuelvo y les repito. Nadie puede mandar en el corazón. Si a ella no le gustó, pues... Así que, mi gente, los quiero mucho. Aquí ya me vieron. Me vieron un ratito. Me tengo que ir. A lo mejor mañana me conecto otro ratito más. Así hasta que llegue la fecha y pueda tener... Mañana... Recuerden que desde el 7 estoy preparándome mentalmente con todas las preguntas que voy a hacer porque el 8 empiezan las entrevistas. Tengo muchas personas... Perdón. Muchas personas que voy a entrevistar. ¿Ok? Así que... Lo quiero, mi gente. Tienen minutos para preguntarme. Vamos, pregúnteme. Pregúnteme. Sí, el muchacho que estaba con Vanessa es modelo. Hi there. Hola, Monse. Sí. Me gustó cómo actuó Jeremy. Su decisión fue mejor que se quedó tranquilo. Totalmente. Totalmente. Gracias a Dios que cuando yo dije el otro video, pues yo lo borré, no sé si lo tomaron y lo tienen guardado en sus archivos. Pero lamentablemente Jeremy actuó bien. No tengo ningún problema con él. De que no hizo las cosas como se debían por hacerle casos a otros. Eso es lo que pasa. Sí. Aquí me preguntan que, pues, por tercero. Él es un hombre ya. ¿Sabe? Yo creo que él es una persona bien madura. A gente lo ven que como tiene 21 años. Dice él en un directo que acaba de hacer. Tiene ya 22 años. Ya lo cumplió. Ya tiene 22. Pero se ve como que un niño inocente. Ahí empezó. Ahí estoy. Que se quede tranquilito y pues consiga el amor. Ahora, lo más importante e incómodo es ver a tu flechada, la que te gustó tanto, al lado tuyo. Ya eso no me gusta. No me gusta. Así que... Esto es algo fuerte. Esto es algo fuerte. Y... Pues nada, mi gente. Ahora sí. Yo sé que se están conectando a las personas, pero déjenme ver si me puedo conectar por la noche como a las 9.50. Me voy a conectar un ratito para hablar con ustedes y después me voy. Porque es que... Tengo que estar así. Voy a tener que estar como que 10 minutos, 13 minutos lo máximo porque si no... Se corta solo. Exacto. Después yo hablo eso de Elsa. Después yo hablo. Así que... Los quiero mucho. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!